¡Suscríbete! 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 ...suscríbete! ¡Suscríbete! 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 A la guitarra ¡Mira para adelante! ¡Konzá, la guitarra! ¡Un aplauso fuerte! ¡Al bajo! ¡Juan Barroso! ¡Un aplauso! ¡A la batería, David Rodríguez Rojo! Yo soy Juan Manuel Cifuentes y Nacho Muchas gracias a todos por estar aquí Un aplauso muy fuerte a los camareros A los que mandan el chiringuito todos los años El mosquito, al técnico de sonido A Pepe ¿Dónde vas a quedar? ¡Un aplauso a J. Pepe! Que lo he dicho, que nos vemos en las calles y en las plazas Tenéis cuidado y portanos bien Y si otro no hay que nos vean ¡A la trompeta Marcos! Es un punto de placer, muchas gracias ¡A la trompeta Marcos! ¡A la trompeta Marcos! ¡A la trompeta Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias!